Antes de empezar quiero pedirles una gran disculpa por no traer el especial de navidad, pero cuenten este video como un especial de año nuevo. Respecto a navidad espero que se le haya pasado super genial y hayan recibido muchos regalos, no como en mi caso que aquel viejo gordo barbón no me trajo nada, pero que mas da, eso no importa. Espero que hayan tenido una genial navidad y pasen un feliz año nuevo. Ahora si, sin mas que decir, comencemos. 2016 sin duda fue un gran año, no solo personalmente para mi. Sino también en el mundo del metal. Bastantes bandas nos ofrecieron bastantes joyas nuevas, algo mas que disfrutar. Y hoy quiero compartir con ustedes mis álbums favoritos. Quiero recordar que este top o como gusten llamarlo ustedes no clasifica a los mejores alunos del año. Ya que yo no soy nadie para decir cuales van y cuales no. Cada banda, cada disco tiene algo distinto y eso lo hace ser bueno por lo que es. Así que buscar el mejor sería algo difícil, cosa en la cual no quiero meterme. Únicamente les compartiré a ustedes mis favoritos. Y si ustedes gustan en los comentarios, dejen también cuales fueron sus álbumes favoritos de este año. Ya sabiendo esto, creo que podemos empezar tranquilamente. Empiezo con Atoma, de la banda Dark Tranquility, lanzado el 4 de noviembre. A decir verdad, no soy muy fan del death metal, pero este disco me ha gustado bastante. Además, se obtuvieron una nominación a los premios Grammy por mejor disco de hard rock o metal de este año. Lo cual tienen bien merecido. Maximalism de Amorante. Otro nominado a la misma categoría que la anterior e igual bien merecida. La voz de Lee suena juegidamente fantástica. Y a pesar del poco gusto que le tengo a la electrónica, admito que esta banda lo sabe mezclar muy bien con el metal. The Black, Asking Alexandria. Siendo honesto, esta banda no es de mi adrado total. Escuché este álbum solo por curiosidad. Y mi opinión cambió ligeramente. La mayoría de canciones de este álbum me gustan bastante. Solo unas pocas prefiero omitirlas. No One Can Save Yourself, The Walls of Jericho. Luego de 8 largos años, podemos escuchar una nueva pieza de esta banda. Siendo este el quinto de ellos. Y lanzado a través de Knappown Records el día 25 de marzo. Doce Like I Hole, de la banda tejana Memphis Mayfire. Lanzado el 28 de octubre a través de Rise Records. Siendo este el sexto de la banda. Los invito a irlo. A mí me ha gustado bastante. Unleashed, The Skylight. Noveno álbum de la banda. Lanzado el 5 de agosto. Rise fue un álbum que de verdad me encantó. Con la llegada de Unleashed se notó una evolución de lo que fue Rise. En mi opinión, superándolo. Un álbum bien trabajado. Gore, The Deftones. Lanzado el 8 de abril por Rise Records. Es un excelente disco de esta genial banda. Que obtuvo la primera posición en Australia y Nueva Zelanda. También debutando en el segundo puesto del Billboard 200. Roller Hood of the Snake, de la banda Testament. Lanzado este 28 de octubre por Nuclear Blast Records. Es un álbum excelente y me ha encantado mucho. No es muy largo ni muy corto. Solo lo suficiente para demostrar todo lo bueno que se puede ofrecer. Distopia de Megadeth. Fue de los primeros lanzados este año. El 22 de enero. Aunque no lo escuché, sino hasta después. Cosa de la cual me arrepentí porque de verdad es un gran disco. La instrumentalización me mega encantó. Que si lo recomiendo, indudablemente sí. Undeniable de Hell Yeah. Este discazo no podía quedar fuera. La poderosa voz de Chate Ray y la instrumentalización del álbum. Tienen una atmósfera agresiva y pegadiza. Y lo digo porque no puedo dejar de escuchar este álbum. Su posición en el Billboard 200 fue el puesto 25. Aunque en mi opinión, pudo alcanzar un puesto aún más alto. El 8º álbum de la banda Sirenia lanzado este 11 de noviembre. Es un álbum que me ha gustado mucho a pesar del vacío que dejó en mi corazón la salida de Eileen. Quien fue reemplazada por la cantante francesa Emanuel Soldán. Aún así, este no evitó que fuera un gran álbum. El nuevo toque de Emanuel le da otra identidad a la banda. La cual no queda nada mal, aunque sí es demasiado distinta. The Price de la banda NMCA. Publicado el 29 de abril. La primera vez que lo oí me sentí tan contento ya que la voz de Amanda Obvious es de mis favoritas. Este álbum fue jodidamente genial. Lo recomiendo ampliamente. Lastimosamente, si es que la banda sigue y tienen planes que apuntan a que sí. Amanda ya no estará. Así que este será su último álbum. El cual, para mí, es de los mejores que he oído. Delirium de la banda Lacuna Coil. Otra voz que me encanta bastante es la de Tristina Scavia. Recuerdo la primera vez que la oí, me había quedado maravillado. Este álbum igual me ha encantado bastante. Y me dan ganas de escuchar aún más. El disco fue publicado el 27 de mayo. Y debutó en el puesto 33 del Billboard 200. The Serenity of Suffering. De la banda Core. Lanzado este 21 de octubre. Fue uno de los álbumes que más estuve esperando. La banda nos dio una pieza más para oír. Y a mí me dejó maravillado. Un álbum que en ocasiones es suave. Pero sin perder agresividad. Y una temática oscura y bien trabajada. Heleluya, The Rolling Pool. Este álbum pasé meses esperándolo. Pues cómo no hacerlo. Se trata de mi banda favorita lanzando otro álbum. Que finalmente dio a la luz el 5 de febrero. La banda se fue por una dirección distinta. Sonando diferente pero asombrosa. Con temáticas más agresivas y oscuras. Intentando rasgar en sus raíces. A pesar de una lírica repetitiva en algunas canciones. Este álbum me encantó. Es muy pegadizo y agresivo. Por eso es mi favorito. Y el que más me ha gustado este año. Para darle fin a este video. Déjenme en los comentarios. Cuáles fueron sus álbumes favoritos de este año. Alguna sugerencia para un próximo video. Y demás. Aprovecho rápidamente. Para enviar un gran saludo. Espero el video les haya gustado. Y si fue así. No se vayan sin dejar un pulgar arriba. Compartan el video con sus amigos. Estaría súper chévere si lo hicieran. También suscríbanse al canal. Para ver más videos así. Por ahora sería todo. Feliz año nuevo a todos. Y pásenla súper genial. Sin más que decir. Hasta la próxima.